en nuestra casita y no te puedes ir porque te tenemos una sorpresa muy grande. ¿Estás listo? Gracias, gracias. Uh-oh. ¿Tú sabes? Sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Listo, listo, listo. Tenemos un invitado muy especial, representante de la ciudad de Miami, el comisionado de la ciudad de Miami, el señor Tomás Regalado. Por favor, se haga su licencia. ¿Cómo está usted? Don Tomás, ¿cómo está? Qué gusto. Adelante. No te asustes, no te asustes. Pase por aquí, por favor. Bienvenido. Adelante, don Tomás. Cuéntanos. Bueno, Miami te quiere. Miami, love you. Since the Fresh Prince of Bel Air, because you have sponsored Miami. Welcome to Miami. El video que hizo de Miami, Welcome to Miami, espectacular. Tiene su casa aquí, so we like to think that you belong to it. I know you belong to the world. But, you know, you have your hearts, but now we give you the key of the city of Miami. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Básicamente la entrega de las llaves de la ciudad. Me encanta Miami, es como mi casa, segunda casa. Me encanta, gracias. Muchas gracias, bienvenido a Miami. Sí, necesito una casa aquí. Ok, pronto más. Ahora digan en español. Ahora está barata. ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí también. Muchísimas gracias, ¿eh? Déjenme la cajita. ¡Ah, bueno! Vamos a celebrarlo. ¿Te sientes como para bailar? ¿Qué te parece?